Cuidado ¡Casi! ¡Ven! ¡Dale! ¡Ven acá ya! ¡Ven! 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 ¡No lo poras! ¡No lo poras! ¡No lo poras! ¡No lo poras! ¡Está bien! ¡Lo más mejor que yo de él! ¡Mente vos! ¡Está bien! ¡Vale! ¿Qué? ¿Estaban ganando? Eran 2 a 1 O vi 2 goles de los jugadores y uno de los otros Creo que antes no lo hicimos ¿Verdad que ganan los jugadores? Chale loco, me siento relleno Igual valió Barcelona pero... Si... Lo peleamos, lo entusias Es un buen... La secuencia de fe es gloriosa No, que venga No hay vídeo No se quiere acampar Se hace muy pechada, cae de boca ¡Arte! ¡Fuerta, Bebe! ¡Vamos! 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 Ổ meglio! ¡Vamos! 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 La cara de Messi que bien se piensa. La cara de Messi que bien se piensa.